Ya, bumbá, bumbá, ah, ah Costa de ground en la casa Costa de ground en la casa Madafaka, bumbá, ah, this is real, no fake Esto es hip hop de la sabia escuela Nos ha callado la conciencia en la nueva era Somos la escuela, lo que damos escuela A los que fastidian como un dolor de muela Y aunque te duela la realidad la suelto cruda Por eso yo trato de aportar algo a la cultura Haciendo música que no es basura Con una letra que dice la verdad y no se censura No tiene atadura, rompe mentes inmaduras Con inteligencia y experiencias de la calle pura Te depura y nunca se apura Va lento porque el tiempo te pasa factura Uso la cordura a la hora de escribir Porque pienso muy bien que es lo que te quiero transmitir Miles de versos que de mi mente empiezan a salir Y me di cuenta de que escribo todo lo que quisiera oír Pero na, no, no llego a escuchar tanta mierda Que a la radio llega a sonar Para hacer del culo moverte Quieren hacer perder, te van a entretener Y nada vas a cuestionar es la verdad Y usted no lo ve por su ignorancia Una mierda es la justicia y en la noticia solo desgracia Ya no me hablen de falacia Solo les importa lo que aporta ganancia Abundancia de seres corrompidos Que gobiernan y tienen al pueblo reprimido No les importa hacer daño cuantas familias han sufrido Les dicen la verdad y se sienten ofendidos Porque ellos han vivido de lo que el pueblo ha sudado Cuantas veces han callado el pueblo que se ha levantado Han pisoteado todo nuestro derecho La rima desde el pecho para los que no han dejado Con sinceridad en cada pista me evaporo Esto si es real y me sale por los poros No como esos falsos que lo gritan en los foros Para decir la verdad yo nunca necesito un coro Elaboro mi tema con una letra inédita Conciencia real sin importar la estética No es sintética y tampoco artificial Pero emite una señal del corazón de Sudamérica Dicen los ghosted ground en la casa Esto es real no es falso No me sean tan payaso No aporta, no importa en el caso No los escucho ni por si acaso Díselo Hip Hop de la sabia escuela No le Gracias por ver el video.